Guaquillas, Arenillas, Las Lajas. Bruno, hoy se realizó una audiencia y quedó una persona detenida. ¿Qué circunstancias fue la detención de esta persona y por qué fue que lo detenida? Bueno, el día de hoy se llevó a cabo la audiencia de calificación de fragancia por parte del señor juez de la unidad penal de Cantón Guaquillas, la misma que resolvió la libertad para el ciudadano de apellido Saavedra y la prisión preventiva para el señor Salcedo Bonilla Noe, Daniel, por 30 días para la instrucción fiscal correspondiente. Ese es lo que calificó el día de hoy el señor juez. De igual forma se dio a conocer a todos los ciudadanos del Cantón de la resolución que se había dado por parte del señor juez. Nosotros como autoridad policial simplemente lo que hacemos es cumplir la resolución del juez y ponerle al señor Salcedo dando cumplimiento trasladarlo al centro de rehabilitación social en la ciudad de Machado. ¿En qué circunstancias fue detenido? Él fue detenido debajo del puente del CEBA por el presunto delito de activos, de lavado de activos el día de ayer aproximadamente a las 4 de la tarde. ¿Con evidencia? ¿Qué nomás se le encontró? Se encontró con evidencia teléfonos celulares, se le encontró la cantidad de 47 mil dólares aproximadamente los mismos que fueron expuestos con la respectiva cadena de custodia a la policía judicial y después expuestos en la audiencia de calificación. Este señor no es Salcedo. ¿Qué relación tiene con Daniel Salcedo? El acuerdo que se tiene conocimiento es hermano del señor Salcedo, es lo que tenemos conocimiento. ¿Qué indica? ¿Qué hacía con ese dinero? ¿De dónde venía? Bueno, nunca lo justificó, simplemente él en la audiencia no expuso ninguna situación. Las autoridades respectivas indicarán durante la instrucción fiscal las investigaciones que correspondan en cuanto al caso. ¿Este señor no estaría involucrado con el accidente, con el hermano, en el tiempo de sugo para la orden de gestión? Como le dije, sigue las investigaciones. Cualquier situación se dará a conocer de manera oportuna durante estos 30 días que tiene la instrucción fiscal. ¿Cómo venía el dinero, comisado? ¿Y en qué circunstancias? ¿Y cuando él ingresaba al país o salía? Bueno, de acuerdo a lo que consta en el parque policial y de los efectivos policiales que procedieron a la aprehensión, se encontraban unas mochilas encaletadas en tres mochilas aproximadamente. Ahora, ¿y por qué delito se lo investiga y qué tiempo va a estar detenido? Como le indiqué, está por el presunto lavado de activos, lo que se le calificó el día de hoy en la fragancia, que por 30 días durará la instrucción fiscal para las respectivas aclaraciones en cuanto a este hecho. ¿Qué hacía en Perú? ¿Perdón? ¿Qué hacía en Perú? ¿Perdón? ¿Qué hacía en Perú? Eso le indicó que durante los 30 días se podrá esclarecer cualquier situación o duda que se tenga en torno a la investigación que se requiere. Ya se inició la investigación por parte de la policía, antes de la detención. ¿Tal vez se podría lograr un nexo entre los dos hermanos? Cualquier situación o nexo que haya entre los dos hermanos, obviamente se dará durante esta etapa de investigación que ha fijado el señor juez. ¿No es común que una persona aporte tantas mujeres? No es común, por eso es la investigación respectiva, que se esclarecerá durante este periodo que ha dado el señor juez para cualquier tipo de aclaración durante la investigación. En estos instantes, el coronel del comando del cantón Guaquillas nos dio a conocer justamente en cuanto a la detención 30 días por Noé Salcedo en la entrevista que hace minutos nos dio a conocer.